La tecnología y la realidad virtual han revolucionado la educación. Existen varias plataformas que permiten acceder a programas educativos acreditados que agregan valor a las instituciones educativas. Además de permitir el desarrollo de habilidades, competencias y nuevos conocimientos. El Instituto Experimental Lasalle quiere aprovechar esta oportunidad y ofrecerte el programa de la doble titulación de forma voluntaria y así ampliar su oferta curricular. ¿Qué es el programa educativo de la doble titulación? ¿Sabías que además de concluir tu bachillerato bilingüe en Ciencias y Humanidades, puedes llevar de manera flexible y versátil, bajo una modalidad virtual, el Diploma de High School Internacional, avalado por Ed Options Academy y acreditado por Cognia? A lo largo del proceso, se asigna de manera presencial el acompañamiento de un coach y espacios sincrónicos en vivo, con tutores quienes te guiarán paso a paso para completar el programa con éxito. El logro es que al final de un décimo grado obtendrán dos títulos. Nuestro bachillerato bilingüe en Ciencias y Humanidades y el bachillerato internacional. La sal, this is our school, this is your school.